¿Cómo hacer melodías sin saber teoría musical? La gente, ¿cómo están? Espero que hagan de miedo. Yo estoy, quien les habla, Matías Martínez, si queda más fácil decirme, Matz. Y en el video de hoy, como ya leyeron en el título, vamos a aprender a hacer melodías sin saber teoría musical. Quiero aclarar que lo mejor que pueden hacer en realidad es saber teoría musical. Pero bueno, para ir jugando y para ir probando e inventando, les voy a enseñar una pequeña técnica para poder hacer dichas melodías. Así que sin más vuelta, vamos a aprender. Bueno chicos, ya tengo un proyecto de Felestudio abierto. Lo primero que voy a hacer yo es simplemente poner 120 bpm porque quiero que la velocidad del tema, o sea, el tempo del tema sea 120. ¿Por qué? Porque yo quiero. Ustedes van a poder hacer lo mismo que yo haga, pero yo lo voy a poner en 120 porque yo quiero. ¿Estamos de acuerdo? Así que ustedes pueden dejarlo en 130, pueden ponerlo en 100, pueden ponerlo como ustedes quieran. Lo primero que vamos a hacer es agregar un instrumento acá nomás en este pattern sin mucha vuelta porque justamente estamos aprendiendo. Le vamos a agregar y vamos a agregar un plugin que es el piano, el teclado que tiene Felestudio. ¿Está? FL Case. ¿Está? Este es un sonido. Si le damos clic acá suena. ¿Está? Es un piano que trae el Felestudio mismo. ¿Está? Vamos a ir a este botón, que este botón es el Channel Rack. Ya aprovecho de decirle que si ustedes no vieron el vídeo, o ustedes quieren aprender de cero cómo usar Felestudio, aprender de verdad, vayan a este vídeo que lo voy a dejar por acá. Que ahí van a aprender de cero. Pero bueno, ahora vamos a aprender a hacer melodías sin saber teoría musical para jugar, chiviar, hacer lo que quieramos. Clic en Channel Rack. Mirá, tengo... Perdón. Ustedes van a tener este, este fleque. Botón derecho. Piano Roll. Perfecto. Se me abrió el Piano Roll. Como ven, esto es la imitación. Esto vendría a ser como un piano. ¿Está? Las teclas blancas y la tecla negra. Nosotros vamos a usar para este vídeo solo teclas blancas para que sea más fácil y más sencillo. Por ahora, solo teclas blancas. ¿Está? Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Y después volvemos a tener Do, Re, Mi. ¿Está? Y van subiendo las octavas. O, caso contrario, van bajando octavas para abajo. Perfecto. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir. Vamos acá donde está el Do. Vamos a arrancar a trabajar en Do, que es lo más sencillo. Vamos a darle un clic. Perfecto. Ahí lo que hicimos fue creamos esa nota. ¿Está? Con este tiempo, depende de lo largo que es la nota, es el tiempo. Miren. O lo pueden... Miren lo que puedo hacer. ¿Está? Usted haga lo mismo. Vamos a agarrar al costadito. Vamos a darle clic. Vamos a estirarlo. Opa. Esta función de estirar en casi todos los softwares es igual. En Ableton Live es igual. Bueno, no estoy seguro, pero en la mayoría de los softwares Ableton Live es igual. Después hay otro software que no estoy seguro si es igual. Pero seguro que es muy similar. No hay mucha vuelta. ¿Está? Y ahora lo que vamos a hacer. Contando notas blancas vamos a contar. Uno, dos, tres. Clic. Lo mismo. Uno, dos, tres. Clic. Como ven yo conté también la nota que ya estábamos. Se vendría a ser uno, dos y uno, dos. Yo puedo que conté la... O sea, ya estábamos en do. Conté uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. ¿Está? Perfecto. Esto que creamos nosotros es un acorde. Y este acorde se llama do mayor. Pero como no sabemos teoría musical no nos vendría a importar esto. Te corto este segundo para decirte si te llega a estar gustando este video y te sirve para algo. Suscríbete. Me haces un favor tremendo y dale like, obviamente. Así que muchas gracias. Perfecto. Hay otra forma de hacer esto también. Si venimos y damos clic acá arriba, en el FL Studio, acá arriba, nos aparecen todas estas opciones. Todas estas opciones son tipos de notas, son tipos de acordes, perdón. Son tipos de acordes. Tenemos acorde mayor, acorde mayor séptimo, acorde menor. Y bueno, este que estamos trabajando es un acorde sencillo mayor. Que si yo le doy clic acá y vengo acá al lado y hago lo mismo. Acá, por ejemplo, clic y me lo va a hacer de la misma forma. Así que es otra técnica. Yo en realidad, porque como estamos aprendiendo sin saber teoría musical, hacer melodías, se los hice así. Bien. Voy a borrar esto. Perfecto. Perfecto. Como ven acá dice 1, 2, 3, 4. Y hay separaciones tipo bloques. Y yo puse el DO, este acorde que acabamos de hacer lo hicimos hasta donde aparece el DO. Que son los compases. Suena lento. Vamos a agarrar, vamos a apretar CTRL en el teclado y vamos a seleccionar estas tres notas. Notas. Opa, notas. Estas tres notas. Vamos a apretar SHIFT. Y vamos a arrastrarla hacia el lado. Lo que hicimos fue creamos dos acordes de DO. O sea que se apretó ahí un acorde de DO, otro acorde de DO. Lo que nosotros vamos a hacer es este acorde de DO moverlo para otro lado. Por ejemplo, lo agarramos de acá, de la primera nota abajo, del DO, que vendría a ser la tónica del acorde. Lo agarramos y lo arrastramos, por ejemplo, a la F. Que quedó en F, que vendría a ser FA. Entonces si le damos PLAY. Perfecto. Ahora vamos a arrastrar el proceso. CTRL. Perdón, ya está seleccionado. No precisamos CTRL, pero si le sacamos la selección, lo mismo seleccionamos. SHIFT. Agarramos y arrastramos para el lado. Perfecto. Acabamos de crear otro acorde de FA. Pero vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrarlo de FA y vamos a moverlo. Vamos a moverlo, por ejemplo, ahí, a MI. A ver cómo suena. No es algo que me guste mucho. Vamos a probar si lo corremos a SOL, por ejemplo. Ahí me gusta, va en su vida. Algo sencillo, pero no importa. Está bien. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo. SHIFT. Clic. Creamos otro SOL y lo mismo. Vamos a agarrar y vamos a moverlo. Por ejemplo, vamos a crear un MI. A ver cómo queda. No sé, pero no me chaucha mucho. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a repetir FA. Ok. Vamos a repetir FA. Está bien. Vamos a repetir FA. Perfecto. Y nosotros ahora vamos a arrancar a crear una melodía. ¿Cómo hacemos lo siguiente? Bueno. Nosotros acá técnicamente podemos agarrar todas las tequias blancas. Vamos una octava para arriba. Acá, por ejemplo, vamos a trabajar de acá. O de acá. ¿Está? Podemos agarrar toda esta blanca e ir poniendo notas. Vamos a probar. Acá está grande. Vamos a achicarla y vamos a dejarla ahí, por ejemplo. Entonces vamos a agarrar y vamos a hacer esto, por ejemplo, así. Recuerden las blancas. Así. Así. Y, por ejemplo, esta la podemos alargar un poquito hasta ahí. Y, bueno, y acá lo mismo. Vamos a achicarla. Suena bien feito, si Dios quiere. Bien, acá vamos a seguir. Podemos, por ejemplo, o podemos copiar lo que hicimos en el primer bloque. O podemos crear algo similar. A veces está bueno no ir, no hacer algo demasiado diferente para que no quede tan diferente. Porque la melodía generalmente algo tiene que repetirse para que sea más pegajosa. Por lo menos en la música actual. Podemos crear lo mismo o hacer algo similar, por ejemplo, así. Bien, y ahora hacemos una respuesta final a esta melodía. Perfecto. Si nosotros vamos al clic acá, que volvimos al multitrack, todo esto lo aprenden bien en mi video de cómo usar el Feal Studio, tutorial de Feal Studio de cero. Busquen ese video que van a aprender todo y van a entender esto. ¿Ok? Ahora venimos y le vamos a dar un clic. Entonces ya tenemos en el multitrack lo que hicimos. Bien, y yo, por ejemplo, acá lo puedo poner de nuevo. Ahí se alarga. Si ustedes vienen, y esto voy a dar doble clic, y quieren editarlo a su gusto, jugar con las notas para arriba, para abajo, ustedes pueden hacer lo que quieran. Los acordes que yo creé también fueron los que yo quise, pero ustedes pueden modificar los acordes, crear otros acordes. Es más, hasta cuando le dan clic acá, si crean un menor, y bueno, crear diferentes tipos de acordes menores, y bueno, también hacer algo a tono menor. Perfecto. Y bueno, en realidad, en sí, lo que dijimos que íbamos a aprender ya está. Ya aprendimos a hacer una melodía sin saber nada de teoría musical. Por ejemplo, se puede buscar algún tipo de loop. No sé si yo tengo algún loop. A ver. Algo así, este loop ya está a 120, que yo elegí estar en 120, si no tengo otros tiempos, le voy a poner una de 120, lo pongo acá abajo. Le voy a bajar un poquito de volume para que no... Y vamos a escuchar, a ver. Y así creamos una melodía, y una pequeña, muy pequeña canción, pero sin saber absolutamente nada de teoría musical. Bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado, se viene un nuevo video que ya tengo en mente y que está bastante interesante. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, como siempre, dislike. Seguirme en mis redes sociales, en Instagram más que nada. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.